enseñar cómo podemos reparar o más bien recuperar los cinturones sobre todo de este tipo que son unas cerillas metálicas que se pueden quitar y poner fácilmente del cinturón me di a la tarea de reparar varios de estos, tenía colores claros como es este color rosa que por el contacto de la parte metálica se oxidó y miren que mal se ve, de esta limpio se lavó, sin embargo como es obviamente metal pues pintó lo que es la tela entonces no solamente tenía este, tenía uno color beige y les voy a enseñar que hice con el color beige el color beige también estaba un poco sucio y lo que hice fue forrarlo con una cinta, una cinta de tela que venden en las tiendas de tela, valga la redundancia es como tipo mercería o tipo tienda de telas entonces lo único que hice es que con hilo y aguja lo fui costurando todo lo largo de mi cinturón lo que es la cinta y al final solamente le hice un doblez y ya lo puedo usar y la hebilla que se había ensuciado un poquito también estaba un poco oxidada pues le di una manita, una pasada con lo que es esmalte de uñas miren que bien se ve, sí, aquí todavía falta que les quería enseñar que si era hilo y aguja entonces todavía no termino esta parte luego que la termino pero se los quería mostrar y otro que se me ocurrió hacer es este miren con la pintura blanca de uñas, un esmalte de uñas pinté la parte de enfrente también estaba un poquito oxidada y miren como se ve aquí estoy terminando de era un color como vino un color rojizo café sí que ya se veía un poco pardo ya se veía que estaba perdiendo un poco el color entonces decidí ponerle esta tira bordada que se llama bolillo sí y para que no se note si se dan cuenta no se ve la costura para que no se note estoy costurando o cosiendo por lo que es en medio del cinto solamente fijando con un pellizquito al cinturón sí los invito a que traten de recuperar o de reparar algunas de las cosas que tienen en casa vamos a ayudar un poquito al planeta y pues a la economía tratando de hacer algunas de las cosas que tenemos en casa otra vez funcionales otra vez prácticas y pues que sigan siendo útiles ya sé que ya no les gusten y las quieren regalar pues vamos a repararlas y vamos a regalarlas ¿por qué no? que ya reparadas les sean útiles a alguien más entonces espero que les haya gustado esta idea síganme en detallefenino.com y pues si se dan cuenta quedó perfecto bueno saludos suelten sus proyectos ya estoy lista para estrenar mi cinturón cuídense